¿Qué pasa con este hombre? Porque esto es como una riña que continúa y continúa y no para. Bueno, mira, antes de nada los Viesnes Culturales no es lo que llevamos nosotros. El nombre que se está usando en los últimos siete meses de que hemos empezado son Viesnes Pequeña Habana. Tristemente los Viesnes Culturales que se empezaron abajo de mi alcaldía, que yo traía a C.L. Cruz de mano, a Olga Dillot, a Concha Valdés Miranda y tantas otras personalidades. Déjame no decir ningún otro nombre porque voy a tener problemas con el esposo mío después. Pero eso ya no era lo que era antes. Eso se convirtió en Viesnes del Pulguero. Hasta Viesnes Santos quiso tirar el Pulguero. El Pulguero tenía seis carpas nada más porque ya no queda mucho. Ya entre seis y diez carpas es lo único que pueden traer. Y Papá Dios se puso tan bravo que lo que la caída de Aguacero, el Viesnes Santos, no paró de llover. Pero me recuerdo que creo que la última vez que estuve aquí, dije que lo único que no vendían hasta ahora, que tenía que estar agradecido, eran ajustadores, panties de mujeres y caramba, tienen un lugar que ya lo están vendiendo. Están vendiendo ajustadores y panties, calzoncillos de mujeres, en la calle 8. Y eso es lo que le llaman cultura. Pero lo que me da risa es que esta gente que dicen que son los campeones de la cultura de la calle 8, para ellos la cultura es poner muchachas semi-vestidas en las barras que construyen sin ningún permiso. Como Miami Beach, una onda Miami Beach. Con los socios que tienen, que vinieron del negocio del garbage, de la basura, porque lo que se dedicaban era con camiones de basura a recoger basura. Y estas son las gente que dicen que son los expertos de culturas ahora. ¿Esta gente se dedicaba en Nueva York? ¿Estaban en el negocio de la basura? No, no, aquí. ¿Aquí mismo? Algunos de los socios de él que han traído el dinero, porque francamente él hasta no hace muchos años atrás tenía problemitos serios de más de 7 números para arriba con una agencia del gobierno que debía dinero. Entonces estos son los socios de él que han venido a ayudarlo. Pero mira, el señor quiere ahora tapar el sol con un dedo, quiere ver cómo cambia los espejos para que se fijen en otra cosa, no lo de él. ¿Por qué? Porque desde que en febrero se descubrió, como yo lo enseñé, que había construido un nuevo club, barra, totalmente sin sacar ni un permiso. Ahí se gastó miles y miles de dólares. Y te puedo decir que en la forma que hemos visto las fotos de lo que tiene y lo que había antes, ahí se han gastado cientos de miles de dólares en rehacer todo eso sin permiso. Ni siquiera la licencia era legal. La licencia que tenían era una licencia de mil y pico de dólares que hubiera sido legal si tenía los requisitos de restaurante, pero no lo tenían. Pero la ciudad de Miami, ¿por qué permite eso? Yo voy a decir por qué permite eso, porque el señor ha contratado a la firma de nuestro alcalde, Francis Suárez, cuando fue para la nueva firma que él iba a trabajar para que le pagaran la casa de un millón y medio de dólares, el señor fue y se convirtió cliente de esa firma. Claro, él contrató a los mismos abogados del alcalde. Entonces ya entra ya en esa dinámica. Bueno, contrató la firma del alcalde. Entonces el alcalde lo está defendiendo y le está yendo al administrador para que el administrador dé orden, que no lo toquen y lo protegen. Y esto es lo que está pasando ahí, Teresa. Pero eso es un rollo, porque mira, aquí los que están afectados son los pequeños negocios, ahora pequeñas van. Acuérdate que esos eran pequeños negocios. Claro. Eran unos locales muy pequeñitos que costaban 500 dólares, y yo lo sé, porque yo tuve una oficina en la calle 8 por mucho tiempo, y yo conozco bien cómo funcionaba eso.